¡Suscríbete al canal! En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente de Colombia y le damos la bienvenida al Noticiero 90 Minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Estefany, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Otto. Buenas tardes para los televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga, ¿está de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de suspender por 30 días la llegada de vuelos internacionales al país? Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora vamos a continuación con nuestros titulares. Mucha atención que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó que a partir de mañana a las 10 de la noche se decreta toque de queda en todo el departamento del Valle. La medida se extenderá hasta el martes a las 4 de la mañana. El presidente Iván Duque anunció que se prohibirá la llegada de vuelos internacionales al país. Se restringirá el acceso de viajeros que provengan del exterior por 30 días y la suspensión de pasajeros de tránsito en los aeropuertos. El Ministerio de Salud confirmó en la mañana seis nuevos casos de coronavirus en Colombia. Uno de estos diagnósticos se registró en Palmira, Valle del Cauca, donde la cifra asciende a 5. Mucha atención que el impresionante número de llamadas a las líneas habilitadas por la gobernación del departamento y la alcaldía de Cali para consultar la pandemia del coronavirus tiene colapsado el sistema. Y murió Júpiter, el león que se había ganado el cariño de todos los vallecaucanos. Esto a causa del lamentable estado en el que se encontraba. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Y mucha atención que el presidente Iván Duque anunció que se prohibirá la llegada de vuelos internacionales al país. Se restringirá el acceso de viajeros extranjeros internacionales por 30 días y la suspensión de los pasajeros de tránsito en los aeropuertos. A continuación, el panorama nacional con las últimas medidas del gobierno. El ascenso en el número de casos positivos de COVID-19 ha hecho que el gobierno nacional siga extremando las medidas para contener la propagación del virus. Aunque aún no se han cerrado las fronteras aéreas del país, sí habrá restricción de movilidad para el ingreso de viajeros. Hasta este fin de semana vamos a permitir el ingreso de colombianos provenientes del exterior y por un periodo de 30 días vamos a suspender el ingreso de viajeros internacionales. Por ahora en Bogotá, cientos de extranjeros esperan qué va a pasar porque no han podido salir del país. Nadie nos da una solución, una respuesta, ni el consulado, ni la TAM, ni nadie. Lo único que pedimos es volver a nuestro país. Aún no es claro qué va a pasar con el decreto presidencial y los toques de queda decretados por alcaldes y gobernadores. Lo cierto es que por ahora el gobierno nacional se reunirá con Claudio López para ultimar los detalles del simulacro de aislamiento que operará este fin de semana en la capital del país. Hay medidas que ya habían tomado los alcaldes que están en línea con lo que sale en estas nuevas directrices. Y entonces en ese caso el trámite elemental es la actualización en función de la coordinación. Es decir, ahí no se estaba buscando nada que atente ni contra las facultades ni contra la voluntad de ellos de contribuir para enfrentar la pandemia, sino que se actualizan y por eso esperamos que el día de hoy podamos hacer eso rápido con el concurso del Ministerio del Interior. Hasta el momento los casos en el país ascienden a 108. Bogotá sigue encabezando la lista con 45 casos reportados. Los sigue Medellín con 10. Cali, Neiva y Cartagena con 8. Palmira con 5. Cúcuta, Pereira y Barranquilla con 3. Dos Quebradas, Armenia, Cajicá, Bucaramanga y Manizales ya tienen dos casos reportados. Buga, Reunegro, Facatetibay y el departamento del Meta tienen a una persona diagnosticada con COVID-19. Por otra parte, en un consejo de seguridad se tomaron algunas disposiciones como la de prohibir durante el toque de queda los paseos a panse y las reuniones de más de ocho personas. También habrá control en los sitios de reclusión de menores infractores. Una de las decisiones que se tomó es la de restringir los paseos campestres. El mensaje es que queda restringido el ingreso al parque de la salud de panse por cualquiera de las siete entradas que hay. Igualmente al cerro Las Tres Cruces. Y el mensaje para quienes van a parques y quienes van a sitios públicos es que no sean grupos mayores a ocho o diez personas. Y quien viole estas restricciones de seguridad serán multados. En este caso, dado que se trata de medidas prioritarias, se le aplicaría la máxima sanción que es una multa de 936 mil pesos. Queda un sistema nacional de información reportado y además daría muy mal ejemplo realmente que entendiendo la grave de esta situación haya personas que no quieran asumir voluntariamente esta decisión. También se reforzará el puesto de mando unificado. Un reforzamiento del puesto de mando unificado que implicará trabajar a tres turnos 24 horas para garantizar la orientación que la ciudadanía está pidiendo con respecto a qué hacer cuando conoce casos o tiene conocimiento de elementos de riesgo asociados al tema del tema del coronavirus. Además, los reclusos y menores infractores tendrán un especial cuidado. Se ordena un acompañamiento de cuerpo médico de la Secretaría de Salud Pública Municipal a el INPEC, a los presos que están dentro de las estaciones de policía y a la población que se encuentra menores infractores en los dos centros de Cali para evaluar protocolos, hacer tamizaje, priorizar casos y en caso dado atenderlos a través del protocolo que define el Ministerio de Salud. Se buscará que algunos internos sigan pagando su condena en la casa. Para aquellas personas que se encuentran privadas de libertad y cumpliendo condenas y que están en una fase final y no representan un riesgo para la sociedad, puedan ser considerados por los jueces para que el resto de su condena la cumplan en medida extramural en sus viviendas con el adecuado monitoreo del INPEC y que estos escupos sean liberados para nueva población que pueda entrar, digamos, de las cárceles que ya están condenados. Bueno, y atentos a esta información de última hora porque la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que sí habrá toque de queda este puente festivo. Además, que también se mantiene el de jóvenes menores de 24 años todos los días, de 9 de la noche a 5 de la mañana, Estefany. Así es, Soto. Asimismo, se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir de las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la mañana del martes 24 de marzo. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirmó el toque de queda desde mañana a las 10 de la noche hasta el martes a las 4 de la mañana. Y es que varios alcaldes del departamento ya habían decidido mantener el toque de queda para este puente festivo en sus localidades. Quiero decirles con toda la claridad que después de hacer una revisión jurídica en Jamundí se mantienen las medidas. Las razones son las siguientes. Primero, desde el lunes 16 de marzo adoptamos un paquete de 14 medidas drásticas para contener el contagio que ya se presentaba en los primeros casos confirmados en Cali, Palmira y Buga. A la fecha, los casos en el departamento han aumentado. Segundo, fuimos el primer municipio del Valle en decretar toque de queda anunciado el día lunes y que empezó a regir el martes 17 de marzo, por lo que nuestro decreto es anterior al decreto presidencial. Se remitió comunicación al Ministerio de Interior informando las medidas que adoptó el gobierno de los ciudadanos. Pero señor presidente, yo prefiero que usted me destituya a mí por tomar una medida extrema para proteger a las 18 mil personas que me eligieron a mí como alcalde, a que usted me destituya a mí por haber sido negligente y no tomar las medidas a tiempo para salvar a mi pueblo. Yo reitero la posición en el municipio de Calima, el Darién, este fin de semana que es puente y hasta donde lo podamos hacer, mi pueblo va a salir a las entradas a cerrar el ingreso del municipio para que no ingrese personas que en este momento de una forma irresponsable están alquilando fincas alrededor del lago para venir a hacer sus fiestas aquí. También se mantiene la orden de ley seca. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que ningún establecimiento podrá vender licor este puente e invitó a los ciudadanos a que con o sin decreto se queden en casa. Yo creo que todavía falta el día de hoy, la mañana de mañana, en relación a nuevas determinaciones nacionales. Vamos a esperar que poco a poco, mi recomendación es, no hay que tener un decreto para que todos asumamos un aislamiento social y para no exponer a nuestras familias. Y es que la gobernadora ya había advertido sobre algunas fiestas que se estaban planeando en varios municipios, algo que está prohibido. Supe que en Calima iban a haber tres fincas en las que iban a hacer fiestas electrónicas, las estaban ya organizando. En Dagua, esto es lo que queríamos prever, yo inclusive alcanzé a llamar al coronel Navarro y a decirle y a darle el parte de que en Calima se nos iba a presentar eso. Porque entonces no hay discotecas, entonces buscamos la forma de cómo evadir la norma. Se espera que durante el día se coordinen con el presidente Iván Duque los decretos de toque de queda en el país. Es momento de quedarnos en casa. Y subieron a 14 los casos confirmados de coronavirus en el Valle del Cauca. En el último reporte del Ministerio de Salud se conoció de un nuevo caso en Palmira. La cifra de casos confirmados de coronavirus en Palmira ascendió a 5 y hay más de 100 en estudio. El día de hoy tenemos 5 casos confirmados en la ciudad de Palmira y alrededor de 137 casos sospechosos, de los cuales hemos podido descartar alrededor de 28. Por supuesto, esto lo que nos quiere decir es que tenemos los palmiranos que acatar el toque de queda, sea voluntario, con o sin decreto, eso lo estamos trabajando hoy con la gobernadora, con el presidente, pero la mejor recomendación es quedarse en casa, tenemos que evitar que esta enfermedad se masifique rápidamente en la ciudad. Se trata de una paciente femenina que tiene entre 20 y 29 años de edad, la cual estuvo recientemente en España. Se trata de una mujer de 27 años que llegó el 9 de marzo. Esta persona presentó síntomas gripales desde el 14 y se encuentra en aislamiento desde ese momento. Se encuentra aislada en casa y en buenas condiciones generales. Estamos estableciendo en estos momentos el árbol de contacto entre la llegada y el momento del aislamiento de esta persona. Es un árbol de contacto grande y estamos revisando para priorizar, pues, obviamente los seguimientos y muestras a esto. Con esto ya son 14 los casos confirmados en el departamento que continúan en el segundo lugar con el mayor número de contagios en el país. Ante la especulación de posible escasez de productos de la canasta familiar debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, las autoridades locales de Pasto realizan operativos en establecimientos comerciales para evitar acaparamientos y alzan los precios. Los operativos se iniciaron en la principal central de abastos de Pasto, donde ciudadanos denunciaron incrementos de hasta el 100% en algunos productos como el arroz y el azúcar. Vengo a preguntar ahorita aquí en el supermercado un bulto de arroz que costaba 110, 120 y que no hay por una y que está a 200, que porque lo que los traen lo están vendiendo de esa forma. Legalmente en este me siento totalmente atropellado, porque lo que deberíamos en esta situación que estamos viviendo es ayudarnos, no atacar al que no tiene. A todos los propietarios, administradores de establecimientos comerciales que estén incurriendo en la especulación, en este difícil momento pues nosotros actuaremos con toda la contundencia, con todo el peso de la ley, porque no es justo que se pretenda hacer su agosto, que se esté abusando de los precios, precisamente aprovechando de una situación que es compleja, que atenta contra la vida, la salud de muchos de los pastuzos. El clamor de muchos ciudadanos es que exista conciencia social y solidaridad, tanto de comerciantes como de compradores. Nosotros somos conscientes que eso está muy costoso, pero nosotros los productos colombianos que están, eso se está manejando al mismo precio, el precio de, como digo, la orden del gobierno, o sea, no subir porque no alterarse. Mientras estos operativos se realizarán a diario en paso, otra de las últimas medidas adoptadas para el departamento de Nariño es el aislamiento preventivo desde este viernes 20 de marzo desde las 10 de la noche hasta el martes 24 de marzo a las 5 de la mañana. Y mire, la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que el gobierno nacional debe priorizar y proteger a los menos favorecidos del coronavirus. Asegura que el Estado tiene todas las herramientas. Pidió además responsabilidad de los ciudadanos para que eviten movilizarse. Para la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el gobierno nacional debe poner en marcha un plan que evite que la economía de las familias más vulnerables del país se vea afectada por las medidas que se han adoptado para controlar la propagación del coronavirus. Esto tiene un impacto económico grave, sobre todo en un sector que no está cubierto por las medidas económicas del presidente Duque y que yo estoy haciéndole un llamado especial a él y es que hay que proteger a los informales, a la que vende la arepa, a la que vende el chorizo, a los meseros, a los peluqueros, a los esteticistas, a toda esa gente. Dice además la exgobernadora que las EPS deben tomar una medida que ayude a descongestionar los centros médicos brindando atención en casa. Que las EPS empiecen a tomar muestras domiciliarias y vayan a hacer visitas domiciliarias, además de tener una línea especial para sus afiliados para que puedan pedir información, se les pueda dar y se cumplan los protocolos. Por último, señaló Dilian Francisca Toro que se debe ser responsable, ya que el coronavirus es una enfermedad que podría dejar consecuencias letales en nuestro país. Y mucha atención que en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinaron como medida preventiva clausurar en todo el territorio nacional los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, tales como casinos, bingos, terminales de juegos de video. Hoy jueves vital en Droguerías con Subsidio, recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados, aplican términos y condiciones. Prueba el nuevo café La Bastilla Campo, un café con el sabor de nuestra tierra que aprovecha todo el grano a un mejor precio. Nuevo café La Bastilla Campo, pa' que rinda. Que crezca el mercado laboral y que las empresas mejoren. Ese es el propósito del Centro de Educación Continua y Consultoría de la UAU. Actualiza, complementa y fortalece tus competencias con nuestros diplomados, cursos y seminarios que tenemos para ti. Universidad Autónoma de Occidente, lo hacemos posible. Institución de Educación Superior sujeta a supervisión y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Autónoma de Occidente, lo hacemos posible. Y muchos consiguen uno. Eso que haces con tu tiempo, queremos cuidarlo. Por eso, pide Internet Fibra Movistar, el único con velocidad simétrica desde 100 megas. Y por primera vez, Netflix incluido en tu plan. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado. Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Pensionado de colpensiones entre 1985 y 2004 Si gana más de un millón de pesos Podría tener derecho al aumento de su mesada Reliquide su pensión Contáctanos 524-7071 Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos Y miren la siguiente es una nota que sin duda Tiene conmocionado a la ciudad de Cali y a todo el país Murió Júpiter El león no aguantó más su estado de salud Era complejo Hoy un grupo especializado en temas de protección animal De la Fiscalía realizará la necropsia del felino Júpiter nació en cautiverio Fue explotado para el entretenimiento Le arrancaron las garras y los colmillos Sus primeros años fueron bajo la carpa De un circo ambulante De allí fue rescatado y llevado a Villa Lorena Donde Ana Julia Torres Durante 18 años Lo alimentó y le brindó protección Sin embargo en el 2019 El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente Tuvo que intervenir el refugio de Villa Lorena Y se llevó a Júpiter para un zoo criadero Ubicado en Montería A principios de febrero Ana Julia se enteró del estado de Júpiter El zoo criadero Los Caimanes Había sido clausurado hace seis meses Un animal grande, hermoso Con su melena linda, gordo Completamente sano Porque a él se le hicieron todos los exámenes Y todos los exámenes salieron buenos Y cuando me lo traje de Montería El exámenes que hicieron allá Todos estaban malos Así fue el estado en que se lo llevaron Y ahora muerto Júpiter estaba desnutrido Abandonado, rodeado de moscas Sin agua y en una desolación Que a diario libraba una batalla Contra la muerte Las imágenes del León causaron indignación Nacional e internacional Y lograron movilizar hasta el gobierno El 27 de febrero del 2020 A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Y con asistencia de veterinarios De varias partes del país El León volvió a Cali Donde inició un proceso de recuperación Hubo velatones, cadenas de oración Que pedían por la salud del felino Sin embargo, la vida de Júpiter Se apagó Este jueves Se espera que el cuerpo del mamífero Sea sometido a una necropsia Para precisar las causas de la muerte En las redes sociales Muchos han mostrado su tristeza Por la muerte del León De los besos y los abrazos Miren ustedes A partir de hoy El noticiero 90 Minutos Empezará a despejar Los mitos y las realidades Que se tejen en torno al coronavirus Y su propagación por el mundo El médico infectólogo Ernesto Martínez Nos responde en nuestra primera entrega Si es verdad o mentira Que el virus es el más contagioso del mundo Veamos Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Pongámoslo simple Para no dar muchos detalles Es un virus Es un virus que se transmite Por la vía respiratoria Altamente contagioso Para ser concretos Es el virus respiratorio Que hemos observado Más contagioso De todos los que hemos tenido En las últimas décadas En el mundo Y que también resulta En una enfermedad Y una mortalidad mayor Que la mayoría de los otros virus Así que Si bien hay otros Que son menos Fueron menos contagiosos Pero con mayor mortalidad Como el MERS Y el SARS Este es muy contagioso 1 y 23 de la tarde Momento de las cifras del día Aquí están los indicadores económicos Con el patrocinio de Banco Omeva Tenemos para ti Cuenta 5 Sin cobros Sin complicaciones Sin comisiones Además de muchos beneficios Sin cuota de manejo Retiros gratis Transferencias digitales gratis Banco Omeva La tasa representativa Del mercado subió Hoy el dólar Se cotiza en 4 mil 128 pesos Con 38 centavos En casas de cambio La venta del dólar bajó Hoy se cotiza en 3 mil 470 pesos Sin embargo La compra subió Hoy se cotiza en 3 mil 330 pesos El precio internacional del café Se mantiene estable Hoy se cotiza un dólar Con 49 centavos la libra El euro bajó Hoy se cotiza en 4 mil 494 pesos La UBR mantiene su tendencia al alza Hoy se cotiza en 272 pesos Con 92 centavos El precio internacional del petróleo WTI subió Hoy se cotiza en 21 dólares Con 96 centavos el barril Y el precio internacional Del azúcar bajó Hoy se cotiza en 10,63 centavos De dólar la libra Ingeniería es en la guau Sabemos entender los problemas Y necesidades de la sociedad Para encontrar soluciones adecuadas Porque nuestra naturaleza creativa Es responsable Con un futuro sostenible Porque usamos la tecnología Para crear nuevas soluciones Que nos permitan transformar nuestro entorno Y adaptarnos a él Porque entendemos los problemas reales del contexto Y damos soluciones Porque sabemos cambiar el mundo Para el beneficio de las personas Aportar para un mundo mejor Porque somos guau Ingeniería es en la guau ¿Tú qué haces con tu tiempo? Tokio Algunos dejan atrás un nombre Y muchos consiguen uno Eso que haces con tu tiempo Queremos cuidarlo Por eso pide internet Fibra Movistar El único con velocidad simétrica Desde 100 megas Y por primera vez Netflix incluido en tu plan Lavarse las manos Es la mejor manera De prevenir el coronavirus Este virus puede habitar En cualquier parte En personas y objetos Con las que entramos En contacto diariamente Tubos, manijas, grifos Teléfonos, teclados Dinero, puertas, manos Bocas, mesas Lapiceros, botones Cisternas Una micro gota de saliva Lágrimas o moco De algún contagiado Esparce cientos de partículas Del virus que pueden llegar A nuestras manos Y entrar a nuestro organismo Por eso Lávate bien las manos Y evita el contagio Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Una de la tarde 26 minutos Nosotros continuamos Con más información Las líneas de atención Que se han dispuesto Para que llamen Las personas Que han tenido contacto Con alguien Que puede tener COVID-19 en Cali Y en el Valle del Cauca Están colapsadas Cada vez son más Las llamadas Que ingresan Al Centro Regulador De Urgencias y Emergencias Ubicado en el puesto De mando unificado Lo que ha hecho Que el personal No dé abasto Las líneas telefónicas Han comenzado A superar la cantidad De personas De acuerdo a lo que Teníamos en trazabilidad Desde la apertura Del puesto de mando unificado Arrancó con 15 personas De atención A la línea telefónica Secuencialmente Pasaron a 20 25 Hoy estamos en 30 Y se van a aperturar 14 puestos más La invitación A la comunidad Es No está bien Que llamemos Para preguntar Si pueden ejecutar Partidos de fútbol No está bien Que llamemos Para preguntar Si pueden hacer fiestas No está bien Que llamemos Para preguntar Cuántas personas Podemos estar Unidas En un espacio Cerrado Porque la invitación Es que la línea Está aperturada Solo para Hacerle Orientación A las personas Que consideran O que necesitan Ser orientadas Frente a algún tipo De sintomatología O factores de riesgo Predeterminados En el Valle del Cauca Se están atendiendo Por lo menos 6 mil llamadas Al día Hay casos Que son prioritarios De atención Por lo que se pide Hacer buen uso De las líneas Contestamos 6 mil llamadas Pero pues La 6 mil una No alcanza a entrar Entonces hemos Ideado Un teléfono Que solo es WhatsApp Que es el 316-536-6596 316-536-6596 Solo WhatsApp Para poderles contestar Y tenemos un correo electrónico Que es COVID19 COVID con B chiquiti De al final 19 Arroba Valledelcauca.gov.co Escríbanos por ahí Nosotros les contestamos A todos Uno a uno Por favor Déjenos la línea Para quien Habiendo llegado Al extranjero O teniendo una familia Que llegó del extranjero En su casa Tenga síntomas Dos síntomas Para poder dar Una atención correcta Es imposible Contestarle a toda La ciudad Al tiempo Trabaja Esas dos Esas tres cosas Trabajan 24 horas al día Entonces Pues vuelvan a intentarlo Escríbanos al correo electrónico O al WhatsApp Y nosotros contestamos Las líneas En el Valle del Cauca Son 620-6819 Y 316-777-9452 En Cali El número es 486-5555 Opción 7 Tome nota Y miren El gel antibacterial Es uno de los productos Más buscados En el centro de Cali Comerciantes aseguran Que está escaso Y cada día Sube más su precio ¿Se vende o no Se vende el gel? Sí, se ha vendido Gracias a Dios Porque para que la gente Se cuide Salude Con la vida El gel antibacterial El alcohol Glicerinado Son sin duda Algunas de los productos Más buscados Por los ciudadanos En el centro de Cali Donde por estos días El comercio Se mueve de forma Tímida Por cuenta De las recomendaciones Para evitar el contagio Del coronavirus Este producto Está escaso Y su precio Va en aumento Es lo que más preguntan Con el tapabocas ¿Complicado conseguir Alcohol antibacterial Para ofrecerlo? Bastante Y a precios elevados Encontrábamos El antibacterial pequeño Que uno cargaba En el bolso A mil quinientos Ahorita está a siete mil Y el tarrito grande A veinte El alcohol Que uno lo encontraba A dos mil pesos Ahorita está A diez mil Todo a su vida De precios La verdad Lo están preguntando Bastante Si no que están Muy escasos Lo están preguntando mucho Porque lo están vendiendo Muy costoso también Pues si se ha subido Un poquito Nosotros lo compramos Claro Pues uno también Tiene que venderlo Pues costosito Desde la Organización Mundial de la Salud No desestimulan El uso de las geles Ni de los alcoholes Glicerinados Para hacer barreras Protectoras En las manos Y evitar el coronavirus Sin embargo Recomiendan Principalmente Un lavado de manos Óptimo Con abundante Agua y jabón Si señora Hay que lavarse las manos Por otra parte Procuraduría Y personería de Popayán Encontraron Inconsistencias En el control De migrantes Y medidas de salubridad En el aeropuerto Guillermo León Valencia La visita Arrojó Que no hay termómetro Para controlar La temperatura De los viajeros Una comisión Interinstitucional Llegó hasta el aeropuerto Guillermo León Valencia De la ciudad De Popayán A hacer una revisión De las medidas Para prevenir La llegada Del COVID-19 Encontraron Varias inconsistencias Sin presencia De personal De migración Se encuentra En el aeropuerto De Popayán Nadie hace control A los extranjeros Que por estos días Arriban a la capital Del departamento Del Cauca De lo que más Nos preocupa Es que no hay Funcionarios De migración Colombia En el aeropuerto Y no se le está Haciendo un seguimiento A los extranjeros Que llegan A la ciudad De Popayán La falta De gel antibacterial Y la no presencia A primeras horas De la mañana De un equipo médico Son otras De las inconsistencias Reportadas Por los funcionarios El termómetro Infrarrojo Que debe estar En el aeropuerto Que es para tomar La temperatura Precisamente A cada uno De los pasajeros Que llega A la ciudad De Popayán No está Todas las recomendaciones De los hallazgos Encontrados Fueron puestos En conocimiento Del concesionario Encargado De la administración Del terminal aéreo Quien se comprometió A solucionar En las próximas horas Las falencias A esta hora La comisión Realiza una revisión Minuciosa En el terminal De transportes De Popayán Los hallazgos Serán entregados A la gerencia Del mismo Esta es la información Desde la capital Del departamento Del Cauca Camilo Fajardo Porque el noticiero 90 minutos Está en ti Está en todas partes Muchísimas gracias Camilo Y hasta aquí Nuestra emisión Por nuestro canal Regional Telepacífico Nosotros continuamos Por más En todo el ecosistema digital No se desconecten Feliz tarde Chao Bueno y continuamos Con más información Y análisis Al mejor estilo De 90 minutos Seguimos transmitiendo Desde todo nuestro ecosistema digital Las noticias Así que vamos a darle paso Nuevamente a Stephanie Perlaza Y todos los detalles De este tercer segmento Informativo Stephanie Otro gracias Una de la tarde 33 minutos Seguimos con más información Murió Júpiter El león No aguantó más Su estado de salud Era complejo Hoy un grupo Especializado En temas de protección animal De la fiscalía Realizará la necropsia Del fiolino Júpiter nació en cautiverio Fue explotado Para el entretenimiento Le arrancaron las garras Y los colmillos Sus primeros años Fueron bajo la carpa De un circo ambulante De allí fue rescatado Y llevado a Villa Lorena Donde Ana Julia Torres Durante 18 años Lo alimentó Y le brindó protección Sin embargo En el 2019 El Departamento Administrativo De Gestión del Medio Ambiente Tuvo que intervenir El refugio de Villa Lorena Y se llevó a Júpiter Para un zoo criadero Ubicado en Montería A principios de febrero Ana Julia Se enteró Del estado de Júpiter El zoo criadero Los Caimanes Había sido clausurado Hace seis meses Un animal grande Hermoso Con su melena linda Gordo Completamente sano Porque a él se le hicieron Todos los exámenes Y todos los exámenes Salieron buenos Y cuando me lo traje De Montería El exámenes que hicieron allá Todos estaban malos Así fue el estado En que se lo llevaron Y el estado En que me lo traje Y ahora muerto Júpiter estaba desnutrido Abandonado Rodeado de moscas Sin agua Y en una desolación Que a diario Libraba una batalla Contra la muerte Las imágenes del león Causaron indignación Nacional E internacional Y lograron movilizar Hasta el gobierno El 27 de febrero Del 2020 A bordo de un avión De la Fuerza Aérea Y con asistencia De veterinarios De varias partes Del país El león volvió A Cali Donde inició Un proceso De recuperación Hubo velatones Cadenas de oración Que pedían Que pedían por la salud Del felino Sin embargo La vida de Júpiter Se apagó Este jueves Espera que el cuerpo Del mamífero Se ha sometido A una necropsia Para precisar Las causas De la muerte En las redes sociales Muchos han mostrado Su tristeza Por la muerte Del león De los besos Y los abrazos Ante la especulación De posible escasez De productos De la canasta familiar Debido a la emergencia Sanitaria Por COVID-19 Las autoridades Locales de Pasto Realizan operativos En establecimientos Comerciales Para evitar Acaparamientos Y alzas de precios Los operativos Iniciaron En la principal Central de Abastos De Pasto Donde ciudadanos Denunciaron Incrementos De hasta el 100% En algunos productos Como el arroz Y el azúcar Vengo a preguntar Ahorita Aquí en el supermercado Un bulto de arroz Que costaba 110, 120 Y que no hay por una Y que está a 200 Que porque Lo que los traen Lo están vendiendo De esa forma Legalmente En este Me siento Totalmente Atropellado Porque lo que Veríamos En esta situación Que estamos viviendo Es ayudarnos No atacar Al que no tiene A todos los Propietarios Administradores De establecimientos Comerciales Que estén incurriendo En la especulación En este difícil momento Pues nosotros Actuaremos Con toda la contundencia Con todo el peso De la ley Porque no es justo Que se pretenda Hacer Su agosto Que se esté Abusando De los precios Precisamente Aprovechando De una situación Que es Compleja Que atenta Contra la vida La salud De muchos De los pasturos El clamor De muchos Ciudadanos Es que exista Conciencia social Y solidaridad Tanto de comerciantes Como de compradores Nosotros somos conscientes Que eso está muy costoso Pero nosotros Los productos colombianos Que eso se está manejando Al mismo precio El precio De Como digo La orden del gobierno O sea No subir Porque no alterarse Mientras estos operativos Se realizarán a diario En paso Otra de las últimas medidas Adoptadas Para el departamento De Nariño Es el aislamiento Preventivo Desde este viernes 20 de marzo Desde las 10 de la noche Hasta el martes 24 de marzo A las 5 de la mañana Una de la tarde 37 minutos El presidente Iván Duque Anunció que se prohibirá La llegada de vuelos Internacionales Al país Se restringirá El acceso De viajeros Extranjeros Internacionales Por 30 días Y la suspensión De pasajeros De tránsito En los aeropuertos A continuación El panorama Nacional Con las últimas Medidas del gobierno El ascenso En el número De casos Positivos De COVID-19 Ha hecho Que el gobierno Nacional Siga Extremando Las medidas Para contener La propagación Del virus Aunque aún no Se han cerrado Las fronteras Aéreas Del país Si habrá Restricción De movilidad Para el ingreso De viajeros Hasta este fin De semana Vamos a permitir El ingreso De colombianos Provenientes Del exterior Y por un periodo De 30 días Vamos a suspender El ingreso De viajeros Internacionales Por ahora En Bogotá Cientos de extranjeros Esperan Que va a pasar Porque no han podido Salir del país Nadie nos da Una solución Una respuesta Ni el consulado Ni la TAM Ni nadie Lo único que pedimos Es volver a nuestro país Aún no es claro Que va a pasar Con el decreto presidencial Y los toques de queda Decretados por alcaldes Y gobernadores Lo cierto es que Por ahora El gobierno nacional Se reunirá Con Claudio López Para ultimar Los detalles Del simulacro De aislamiento Que operará Este fin de semana En la capital Del país Hay medidas Que ya habían tomado Los alcaldes Que están en línea Con lo que sale En estas nuevas directrices Y entonces En ese caso El trámite elemental Es la actualización En función De la coordinación Si ahí no se estaba Buscando nada Que atente Ni contra las facultades Ni contra la voluntad De ellos De contribuir Para enfrentar La pandemia Sino que se actualizan Y por eso esperamos Que el día de hoy Podamos hacer eso rápido Con el concurso El ministerio del interior Hasta el momento Los casos En el país Ascienden a 108 Bogotá Sigue encabezando La lista Con 45 casos Reportados Los sigue Medellín Con 10 Cali Neiva Y Cartagena Con 8 Palmira Con 5 Cúcuta Pereira Y Barranquilla Con 3 Dos quebradas Armenia Cajicá Bucaramanga Y Manizales Ya tienen Dos casos Reportados Buga Reunegro Facatetibá Y el departamento Del Meta Tienen a una persona Diagnosticada Con COVID-19 La ex gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Señaló que el gobierno Nacional debe priorizar Y proteger a los menos Favorecidos del coronavirus Asegura que el estado Tiene todas las herramientas Y además pidió Responsabilidad De los ciudadanos Para que eviten Movilizarse con esta nota Por mi parte Me despido No sin antes recordarles Lavarse las manos Y quedarse en casa Feliz cuarentena Chao Para la ex gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro El gobierno nacional Debe poner en marcha Un plan Que evite Que la economía De las familias Más vulnerables Del país Se vea afectada Por las medidas Que se han adoptado Para controlar La propagación Del coronavirus Esto tiene un impacto Económico grave Sobre todo En un sector Que no está cubierto Por las medidas económicas Del presidente Duque Y que yo estoy Haciéndole un llamado Especial a él Y es que Hay que proteger A los informales A la que vende La arepa A la que vende El chorizo A la que A los meseros A los peluqueros A los esteticistas A toda esa gente Dice además La ex gobernadora Que las EPS Deben tomar Una medida Que ayude A descongestionar Los centros médicos Brindando atención En casa Que las EPS Empiecen a tomar Muestras Domiciliarias Y vayan a hacer Visitas domiciliarias Además de tener Una línea especial Para sus afiliados Para que puedan Pedir información Se les pueda dar Y se cumplan Los protocolos Por último Señaló Dilian Francisca Toro Que se debe ser Responsable Ya que el coronavirus Es una enfermedad Que podría dejar Consecuencias letales En nuestro país Una cuarenta y una De la tarde Ahora los recibo yo Desde este set Con nuestra emisión Digital Iniciamos nuestra Sección de opinión Con la nota más comentada Y compartida en nuestras Redes sociales Y portal web Sobre la ratificación Del decreto Que impedirá Que los Vallecaucanes Circulen libremente Por las calles Durante este fin De semana festivo Tras la decisión De la gobernación Del Valle y la Alcaldía De Cali De decretar El toque de queda Desde las seis De la tarde Perdón Desde las diez De la noche De este viernes Hasta el martes A las cuatro De la mañana Aquí el siguiente informe La gobernadora Del Valle Clara Luz Roldán Confirmó el toque de queda Desde mañana A las diez De la noche Hasta el martes A las cuatro De la mañana Y es que varios Alcaldes del departamento Ya habían decidido Mantener el toque de queda Para este puente festivo En sus localidades Quiero decirles Con toda la claridad Que después de hacer Una revisión jurídica En Jamundí Se mantienen las medidas Las razones Son las siguientes Primero Desde el lunes 16 de marzo Adoptamos un paquete De 14 medidas drásticas Para contener El contagio Que ya se presentaba En los primeros casos Confirmados en Cali Palmira Y Buga A la fecha Los casos en el departamento Han aumentado Segundo Fuimos el primer municipio Del Valle En decretar Toque de queda Anunciado el día lunes Y que empezó a regir El martes 17 de marzo Por lo que nuestro decreto Es anterior al decreto presidencial Se remitió comunicación Al ministerio del interior Informando las medidas Que adoptó el gobierno De los ciudadanos Pero señor presidente Yo prefiero Que usted me destituya A mí Por tomar una medida Extrema Para proteger A las 18 mil personas Que me eligieron A mí como alcalde A que usted me destituya A mí Por haber sido negligente Y no tomar las medidas A tiempo Para salvar a mi pueblo Yo reitero La posición En el municipio De Calima El Darién Este fin de semana Que es puente Y hasta donde lo podamos hacer Mi pueblo va a salir A las entradas A cerrar el ingreso Del municipio Para que no ingrese Personas Que en este momento De una forma irresponsable Están alquilando fincas Alrededor del lago Para venir a hacer Sus fiestas aquí También se mantiene La orden de ley seca El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina Aseguró que ningún Establecimiento Podrá vender licor Este puente E invitó a los ciudadanos A que con o sin decreto Se queden en casa Yo creo que todavía Falta el día de hoy La mañana de mañana En relación a nuevas Determinaciones nacionales Vamos a esperar Que poco a poco Mi recomendación es No hay que tener Un decreto Para que todos Asumamos un aislamiento Social Y para no exponer A nuestras familias Y es que la gobernadora Ya había advertido Sobre algunas fiestas Que se estaban planeando En varios municipios Algo que está prohibido Supe que en Calima Iban a haber Tres fincas En las que iban a hacer Fiestas electrónicas Las estaban ya organizando En Dagua Esto es lo que queríamos Prever Yo inclusive alcanzaba A llamar al coronel Navarro Y a decirle Y a darle el parte De que en Calima Se nos iba a presentar eso Porque entonces No hay discotecas Entonces buscamos La forma de cómo evadir La norma Se espera que durante el día Se coordinen con el presidente Iván Duque Los decretos de toque de queda En el país A quedarnos entonces En casa Este fin de semana A nuestros seguidores En redes sociales Les preguntamos Acerca de nuestro tema Del día Y les pedimos Que nos respondieran Con el número Al opinión 90 Está de acuerdo Con la decisión Del gobierno nacional De suspender Por 30 días La llegada De vuelos internacionales Al país De las 1.279 personas Que hasta el momento Han participado En nuestra encuesta El 95% Dice que sí Está de acuerdo Con esta decisión Del gobierno nacional Mientras que el 5% Restante Dice que no Es momento De conocer A la 1.44 de la tarde La opinión De ustedes Nuestros seguidores Esta vez En nuestra red social De Twitter Iniciamos Con nuestro usuario Lex Reds Quien dice Que no está de acuerdo Porque debió haberse hecho Hace más de una semana Y dice que ya es tarde Por lo que debería Que esta decisión Iniciar Con efecto inmediato Nuestro usuario Aprendiz Elector Pregunta ¿Desde cuándo Aplica la medida De suspensión De vuelos nacionales? Y le aclaramos A nuestro usuario Los vuelos nacionales No están suspendidos Son los internacionales Que a partir De las eurohoras Del 23 de marzo No podrán ingresar Al país Así sean Ciudadanos colombianos Jorge Fajardo Dice que la suspensión De vuelos Debe ser Por más tiempo Finalizamos Los comentarios Del día Con Norberto Escudero Quien dice Que si está de acuerdo Pero dice Que no está de acuerdo Con el toque de queda Porque al final Todos los trabajadores Informales Se ven afectados Y el hambre Puede provocar saquedos En algunos supermercados Recordamos Que esto es una cuestión De precaución De precaución Y cuidado De todos nosotros Siga participando Con el hashtag Opinión90 Porque su opinión Nos importa Y la cifra del día Tiene que ver Con el número De infectados En Colombia Con el reporte Por el Ministerio De salud A las 9 De la mañana De este jueves De acuerdo Con el ente Del gobierno Ahí en Colombia 108 nacionales Infectados De los cuales El 14 Perdón 14 Se encuentran En el Valle del Cauca La segunda región Con más casos Después de Bogotá Y a la 1 A 46 De la tarde Nos despejamos Del COVID-19 E ingresamos A los videos virales Aquí en 90 minutos Iniciamos entonces Nuestros videos virales El primero de ellos En el trending del día Bueno Eso también tiene que ver Con COVID Y pasó en México Porque este hombre Ante el desespero Utiliza un pimentón Para jugar al yo-yo Esto es un ají No un pimentón Pinen trompo Dicen adentro Excelente idea Nuestro segundo trending Así se narra Cuando alguien Se lava las manos En la época De los trending Y por supuesto También tenemos Los posts Aquí en 90 minutos El primero de ellos Miren el susto De este perro Cuando le pusieron Dos tigres De peluche Imagínense Usted levantarse Y encontrarse Dos fieras ahí Y nuestro último video viral Del día Ahí viene ¿Qué va a pasar? Suspenso Así se limpian Las alcantarillas En muchas partes Del mundo A la 1 a 48 de la tarde Llegó el momento De los indicadores económicos Con el patrocinio Del programa de mercado Y negocios internacionales De aquí Del agua La tasa representativa Del mercado subió Hoy el dólar Se cotiza en 4 mil 128 pesos Con 38 centavos En casas de cambio La venta del dólar Bajó Hoy se cotiza En 3 mil 470 pesos Sin embargo La compra subió Hoy se cotiza En 3 mil 330 pesos El precio internacional Del café Se mantiene estable Hoy se cotiza Un dólar Con 49 centavos La libra El euro Bajó Hoy se cotiza En 4 mil 494 pesos La UBR Mantiene su tendencia Al alza Hoy se cotiza En 272 pesos Con 92 centavos El precio internacional Del petróleo WTI subió Hoy se cotiza En 21 dólares Con 96 centavos El barril Y el precio internacional Del azúcar Bajó Hoy se cotiza En 10,63 centavos De dólar La libra Bueno y antes De despedirnos Usted Cuando se rasca Los ojos ¿Con qué mano Lo hace? Normalmente uno Lo hace con la Con la hábil En mi caso Sería la derecha La derecha Ahí están diciendo A través de redes sociales Y es una campaña Que están tratando De incentivar Diferentes personas Que usted Utilice su mano Menos hábil La mano En mi caso La izquierda Para realizar Todo tipo de actividades Como hundir El botón De un ascensor Abrir una llave Agarrarse del mío Es la mano Que usted menos Va a usar Para llevarse a la cara A los ojos A la boca Y eso pues Ayudaría A evitar la propagación De un COVID-19 En caso de que Esta persona Lo tenga Una buena iniciativa Que queríamos compartir Con ustedes Que también nos ha hecho Conocer el ingeniero Chamorro Fiel colaborador De nosotros Aquí en 90 minutos Pero ¿sabe cuál es La mejor decisión Que podemos tomar? Quedarnos en casa Quedarnos en casa Sin lugar a dudas Quedarnos en la casa A partir de hoy Haya o no haya Toque de queda Se acabe O no se acabe El toque de queda Quedémonos en la casa Y prevengamos Adquirir el virus Y llevárselo A nuestra familia Ojo No es un tema Solo de mayores de edad A todos Nos puede afectar En cualquier momento No sabemos cómo está Nuestro cuerpo Así que cuidémonos ¿Sabe quiénes no se quedaron En casa cuando todo esto empezó? ¿Quién? Los italianos Así es Italia Última hora Acaba de superar a China El número de personas Fallecidas por el COVID-19 Con esta lamentable noticia Los dejamos La cita con ustedes Es mañana A las 12 y 30 Por todo el ecosistema digital A la una de la tarde Nos conectamos por acá Por la emisión De nuestro canal Regional Telepacífico Y después de la una y 30 Más información En todas nuestras redes sociales Continúen conectados De todo el ecosistema Porque estamos informándoles Minuto a minuto Toda la novedad De este COVID-19 En Colombia y el mundo Feliz tarde